Hola amigos, soy Roberto Brasero y os quería felicitar por estos 30 años al... ¿No? ¿10? Ah, no, que 30 son los que hemos cumplido en Antena 3 y 10 los que cumplís vosotros. Y yo recuerdo el primer día, hace 10 años, que en Antena 3 recibimos un email de una gente que se organizaba en Torrevieja para contarnos lo que iba a pasar desde allí, en todo lo referente al tiempo. Proyecto Mastral. Y anda que no ha llovido desde entonces. Bueno, que os voy a contar a vosotros. Anda que no han pasado danas y temporales de levante, pero también el sol en la playa de la Mata y los primeros veraneantes. Y todo lo que ha pasado por allí, y lo íbamos viendo desde el email al Twitter. Y también por Antena 3. Así que muchísimas gracias. Ah, y aquella nevada del 18 de enero de 2017. Ya volveremos a las playas. Y ya volveremos a recibir vuestras colaboraciones desde allí. Aunque a diario no han faltado, desde luego. Incluso en estos tiempos tan raros. Bueno, un abrazo muy fuerte. A por otros 10 años. Volveremos a la playa y volveremos a ver Torrevieja en todo su esplendor. Y a ver si neva otra vez. Que no pasen otros 100 años. No, sí, 100 años desde que nevó. 10 son ellos. Y los que vengan por delante. Un abrazo, amigos. Bueno, yo quería felicitaros por este décimo aniversario. Y también daros las gracias por el enorme trabajo que estáis haciendo. Y cómo nos ayudáis a nosotros, a los hombres del tiempo, mandando fotografías, vídeos de Torrevieja. Un beso. Muchísimas felicidades, Proyecto Mastral, por este décimo aniversario que cumplís hoy. Y os mando mis más sinceras felicitaciones. Mi enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y, por supuesto, un saludo muy afectuoso a toda la gente de Torrevieja. ¿Qué tal, amigos de Proyecto Mastral? Aficionados a la meteorología en general. Sembla que hace cuatro días que grabamos la felicitación del 5º aniversario. Ya portamos 10 años estando ahí al servicio de la gente que quiere información meteorológica. Siempre estemos ahí cuando nos necesitamos. Por lo tanto, hemos de deciros que en estos momentos difíciles continuamos contando con vosotros. Hemos de continuar con la vuestra tasca, con el vuestro trabajo, porque la meteorología puede ser también, a banda de una información, una forma de distraer la gente cuando estén confinados en casa. Continúe bien de mal. ¡10 años ya! Muchísimas felicidades. Seguramente hubieseis imaginado un cumpleaños algo distinto al que estamos teniendo, pero desde los diferentes puntos de España os mandamos muchísimos abrazos y muchísimo ánimo. También muchísimas gracias por todos los vídeos que nos hacéis llegar y con los que conocemos toda vuestra tierra y el tiempo que tenéis prácticamente a diario. Un beso gigante que cumpláis muchísimos más. Desde Apon quiero felicitaros por este décimo aniversario y por el magnífico trabajo que hacéis diariamente para mostrarnos un poquito de lo que está pasando al sur de la Comunidad Valenciana, especialmente en Torrevieja. Por tanto, mucho ánimo durante este tiempo y, como digo, felicidades por el décimo aniversario. Hola, saludos. En estos días difíciles que estamos viviendo, es momento también de dar la enhorabuena, de felicitar al Proyecto Mastral porque ya son 10 años de información, de divulgación meteorológica y esperamos que sean muchos más. Por tanto, enhorabuena, felicidades, enhorabuena, felicitats y per Molsanj. Molsanims a todos. Bueno, pues con tormentas como esta, que estamos disfrutando ahora mismo aquí en Madrid, quiero felicitar, porque ya sé que os gustan tanto como a mí, al Proyecto Mastral. 10 años ya de vida para enseñarnos todo lo que ocurre en Alicante, desde el calorcito y la envidia que nos dais, no solo en verano, sino también en primavera y en invierno, por las playas llenas, por las tormentas, por las inundaciones. De verdad, muchas gracias por un trabajo maravilloso que hacéis y que nos permite además a nosotros en la tele explicar lo que está ocurriendo en muchas zonas de España. De verdad, mil millones de felicidades y agradecimiento de todo el equipo de aquí a la Tierra. Un abrazo bien grande y por 10 años más.